Música Ay hermanito, como quisiera tener una mascota después de lo que pasó antes Hermanita, ¿qué es lo que había pasado antes? ¿No te acuerdas? Nuestra mascota Cruncher Se comió, se comió nuestra última mascota Mira, ven, vamos a recordar Hmm... ¡Ven Tortu! ¡Ven Tortu! ¡Hola Tortu! Ay, ¿quién quiere un premio? Sí, voy por uno, te acompaño No, ¿qué estás haciendo? No, vete, púchela, yo no te quiero Ah, Tortu, ¿estás bien? Trájelos, boca Estás bien, Tortu Tortu, respira, respira, te inspira Tranquila, Tortu Tortu, te quiero ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué, Tortu? Malcriado, malcriado Ay, patada Ay, gracias Ay, tararata Un poquito de sal por acá Una pizca de pimienta Una pizca de pimienta por acá No, mi mascota Mi mascota Oh, ¿qué es ese escándalo? Voy a ir a... Mejor voy a ir a ver Tortu, Tortu Te quiero Niños, ¿qué es ese Tortu? Ay, Tortu, ¿por qué sangra? Muévete Tortu, Tortu Tranquila Voy a voltearla Está muerta Lo siento ¿Quién hizo esto? ¿Fuiste tú? ¿Rodolfo? ¿O fuiste tú? Candy No, yo no fui Fue... Cruncher Cruncher, no te hagas el muerto ¡Párate! Dame tu juguete Dame el loco ¡Criado! ¡Ándale! ¡Vete de aquí! ¡No vas a comer! Mascota tonta ¡Fuera! Lo siento, amigos Tranquilos Tranquilos Lo siento Les voy a comprar una mascota Se los prometo Oh, sí, es cierto Candy Ya recordé Extraño Afroji Pero mamá nos había prometido Que nos iba a comprar otra mascota ¡Quiero una mascota ahora! ¡Quiero una mascota! ¡Vamos con mamá a la cocina! Bebos cocidos Estoy preparando Y los cacho con mi sartén ¡Queremos mascota! ¡Queremos mascota! ¿Qué es eso? Voy a apagar la estufa ¡Shh! Niños, ¿qué están haciendo? ¡Queremos mascota! ¡Queremos mascota! ¿Por qué quieren una mascota después de lo que pasó? Acuérdate No fuimos nosotros Fue Yo Fue Cruncher Sí Sí, lo siento niños Pero tendría que hablar Con su padre Y su padre Saben que No regresa Desde Chihuahua En un día ¡Quierida! ¡Ya llegué! ¿Querido? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pues no se supone Que regresarías mañana ¡Oh, sí! ¡Me adelanté! Papá, papá ¿Podemos tener una mascota Por favor? ¿Una mascota? ¿Para qué? Si ustedes mataron a la otra No es cierto La mató Cruncher ¡Queremos una mascota! ¡Queremos una mascota! ¡Oh, niños! Voy a hablar de esto Con privado Con su madre ¿Entendido? ¡No! ¡Queremos una mascota! Sí, yo quiero una mascota Papá Oh, querido ¿Qué vamos a hacer? Los niños en verdad Quieren una mascota No hay nada que hacer Ya que Vamos a ir a avisarles Que van a tener una mascota No, no quiero una mascota Igual yo, hermanita Niños Les tengo buenas noticias ¿Tendrán ¡Una mascota? ¿En serio? Sí Ya que ¿Y cuándo vamos por ella? No, no vamos a ir por ella No la van a tener Voy a llamar por el teléfono Oh, ya quiero que llegue El teléfono Primero tengo que marcar el número Que es Ok Voy a llamar ¿Hola? Oh, no Qué mal ¿Por qué no contestan? Voy a volver a llamar ¿Eh? ¿Hola? ¿Sí? Hola Quiero una Quiero una mascota ¿Cuál es la que tienen ahorita? Tenemos cuyos ¿Cuyos? Eh, bueno Quiero uno Pero señorita Tengo que hablar con usted Sobre este caso Tiene muchas atenciones Requiere que lo cuiden Y lo tienen que bañar Pero solo dos veces al año Y necesita que le den mucha atención Oh, sí, claro Le vamos a dar mucha atención Solo ¿Cuánto costaría un cuyo? Eh, déjeme ver La coja registradora Pi, 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 pi Costaría unos cinco dólares ¿Cinco dólares? ¿En serio? Uh, uh, uh Yo se la entregaré Para usted En una hora Entendido Gracias Bien, niños Llegará nuestra mascota En una hora Ay Yo no puedo esperar Mamá Mamá Ya sé qué vamos a hacer mientras Vamos a comer, ¿sí? Ok Les voy a ir a preparar su comida Mezclando aquí Con mi patita Una cucharada de azúcar Volteando los huevos De un lado a otro Sacando recipientes Vamos ya Formando una sopa Lista está Niños Vayan a sacarle a la cena Y pongan los platos Aquí está la cena Ven Ven Yo llevaré los platos Y tú lleva las tazas Voy a dejar los platos en la mesa Pues voy a comer en el suelo Mamá ¿Puedo comer en el suelo? Sí, hijo Y contigo Ok Vente, hermanito Vamos a Llevar todo Yo llevo la azucarera Gracias, mamá Estaba muy rica la comida Sí, hijo Una pregunta ¿Cómo van a querer que se llame nuestro cuyo? Eh, ¿qué tal si la llamamos Elizabeth? ¿Elizabeth? No, un hombre de niño De seguro va a ser niño Pero, ¿y si es niña? Podríamos llamarla Elizabeth Yo opino que si es niña la podríamos llamar Julieta Mamá ¿Quieres que la llamemos como tú? Eh, sí, ya sé Pues yo digo que si es niño Lo llamamos Lo llamemos, este Pancho Pancho, hijo No Mejor Porfirio Díaz ¿En serio, papá? ¿Porfirio Díaz? Oh, disculpa Para interrumpir el tema Pero, mamá ¿Me puedes pasar una tazita de jugo, por favor? Sí, hijo A ver si no arruinó la mesa Porque está muy lejos Gracias, mamá Bueno ¿Y cómo la llamaríamos? Yo digo que Elizabeth Vamos a llamarla Elizabeth Pero solo si es niña Ok Pero lo vamos a llamar Porfirio Díaz Si es hombre Bueno, ya que Bueno No más No más Falta esperar ¿Entendido? Ok Ding, ding, dong Ding, dong Mamá Mamá Es nuestro cuello Es nuestro cuello Ven Abre la puerta Agarra, mamá Por favor que sea niña Por favor que sea niña Hola Joven Pase, pase Oh, aquí estoy Voy por la mascota Su mascotita está aquí adentro Oiga joven ¿Y si puede respirar? Sí, claro Mire, mire Si ve aquí Está abierta ¿Ve? Está abierta Así que claro que puede respirar Ok ¿Y qué es? Este Es niña Oh, qué bueno Gracias, gracias Ay, me escuchó Dios Gracias Bueno Me retiro Me va a pagar por tarjeta ¿Verdad? Sí Se lo envío a ¿Cómo se llama? A su tienda Tienda Shop Oh, ok Se lo enviaré ahí Aquí está nuestra mascota Sí, hijo Ábrela Mamá, una pregunta ¿Quién la abre? ¿Yo y Rodolfo? ¿O yo y Candy? Ábranlo los dos No, ¿sabes? Yo no Me da un poco de miedo Bueno Entonces yo la voy a abrir Chao Ay, qué hermosura Ay, qué hermosura